Entonces, conociendo el parásito y sus formas evolutivas, ahora nos preguntamos cómo se adquiere la toxoplasmosis. Y tenemos los tres ítems que manejamos en nuestro paradigma de estudio, mecanismo de infección, vía de infección y elemento infectante. ¿Cuáles son los mecanismos de infección por los cuales se adquiere la toxoplasmosis? Un mecanismo es el carnivorismo. Fíjate bien, no es ni canibalismo ni carnivalismo. Es carnivorismo. ¿Qué quiere decir carnivorismo? Es la ingesta de carne cruda o mal cocida que contiene al parásito. Al carnivorismo le sigue la vía de infecciones digestivas y le corresponde el elemento infectante que es el quiste con los bradizoitos. Otro mecanismo de infección es el fecalismo. ¿Qué significa fecalismo? Uno, ingesta de alimentos que se consumen crudos, fundamentalmente verduras de hojas verdes, frutas y verduras en general mal lavadas y agua contaminada, en este caso con materia fecal de gatos. Entonces es un fecalismo felino. La vía digestiva y el elemento infectante es el oquiste maduro. Que recuerden, el oquiste maduro necesita pasar por el suelo para madurar. Otro mecanismo es el trasplante de órgano donde obviamente la vía es el trasplante y el elemento infectante es el quiste. Y otro mecanismo muy importante es la transmisión vertical por vía trasplacentaria de madre a hijo, donde ahí los elementos infectantes son los taquizoitos, los pseudoquistes. Si recordamos que estos son característicos de la etapa aguda, quiere decir que la vía vertical solo se da cuando está la mujer en la etapa aguda. Entonces, por estos tres mecanismos se puede adquirir lo que se llama precisamente toxoplasmosis adquirida o posnatal. Y a través de este mecanismo se adquiere la toxoplasmosis congénita o prenatal. Las dos formas clínicas fundamentales de la toxoplasmosis. Muy bien, una vez dentro del hospedador intermediario, o sea el ser humano, el toxoplasma bondis se multiplica a nivel intracelular. Y entonces, ¿qué daños ocasiona? Cuando nos preguntamos qué daños ocasiona, nos estamos preguntando cuál es la patogenia de la toxoplasmosis. En este sentido podemos decir que en la infección reciente, es decir, en la infección aguda, la infección que recién empieza, el proceso de invasión, reproducción acelerada y destrucción celular a nivel del sistema retículo endotelial induce una respuesta inflamatoria marcada. Entonces, la respuesta inflamatoria a la inflamación es característico de la etapa aguda de la toxoplasmosis. Luego de esa etapa aguda, el parásito se disemina por vía linfática, o sea, hay diseminación linfática, por lo que implica una reactividad del sistema retículo endotelial. Van a estar reactivos los ganglios, de ahí que se den las adenopatías, por ejemplo. Ya luego, en la etapa crónica, es decir, la infección pasada, el individuo se infectó hace mucho tiempo, la reproducción del parásito es lenta, sin destrucción celular, no hay daño tisular, y hay escaso o nula respuesta inflamatoria. La toxoplasmosis no es una infección autolimitada, el parásito no se extingue, el parásito queda escondido en los tejidos y se establece un equilibrio entre el parásito y el hospedador. A través de él, en realidad el equilibrio es parásito-sistema inmune. El sistema inmune, fundamentalmente el celular, es el que mantiene al parásito quieto, latente, escondido en los tejidos. Pero, ante un estado de inmunocompromiso, ese equilibrio se rompe y se reactiva la infección, liberando esos parásitos, y esos parásitos ahora están hábiles para infectar otros tejidos y extender el cuadro infeccioso. Entonces, ¿cuáles son las formas clínicas en que se puede presentar la toxoplasmosis? Como dijimos, tenemos la forma adquirida, la toxoplasmosis congénita y una forma muy particular, que es la del inmunocomprometido, que en realidad todas las infecciones en el inmunocomprometido tienen una presentación distinta. Como dijimos, la toxoplasmosis adquirida se adquiere en cualquier momento de vida postnatal. Y esta, la adquirida, puede ser aguda o crónica, es decir, la infección reciente o la infección pasada. A su vez, la infección aguda puede presentarse en forma asintomática, y de hecho, la mayoría de las toxoplasmosis agudas tienen esta presentación. Nuestra biografía a este cuadro lo menciona como primoinfección, se habla en términos de primoinfección. Entonces, ¿qué es la primoinfección en toxoplasmosis? Es una toxoplasmosis adquirida, aguda, asintomática. Insisto, esta es la presentación más frecuente de la toxoplasmosis aguda. Pero puede presentar algunos de estos síntomas, y que presente algunos o varios, depende del estado inmunológico del paciente. Y el estado inmunológico está afectado por muchas causas. Desde la edad, un lactante o un anciano, desde enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, que le implica en tratamiento con inmunosupresores, hasta pacientes con HIV-SIDA. Entonces, en las formas más frecuentes de la toxoplasmosis aguda en los individuos más sanos, son la forma ganglionar y la forma ocular. Las otras formas son más bien representadas en los individuos inmunocomprometidos. Esta toxoplasmosis aguda luego evoluciona hacia una crónica, es decir, pasa el tiempo, la infección se hace pasada, se llega a la toxoplasmosis crónica. Y la forma en que se vaya a presentar, sintomática o asintomática, depende de cómo haya cursado la forma aguda. De la misma forma, la toxoplasmosis crónica asintomática es la más frecuente y es en donde nuestros libros hablan en términos de toxoplasmosis latente. Entonces, ¿qué es una toxoplasmosis latente? Es una toxoplasmosis adquirida crónica asintomática. Aquí es donde el parásito está recluido dentro de los tejidos, formando los quistes en equilibrio con el sistema inmune sin producir daño. Y la única evidencia de la infección es la serología positiva, es decir, la presencia de anticuerpos específicos para toxoplasma gondis. Y la toxoplasmosis adquirida crónica asintomática suele, la más frecuente suele ser la ocular y la del sistema nervioso central y a veces la cardíaca. Y está en relación con los síntomas que haya provocado en la etapa aguda. En cuanto a la del inmunocomprometido, tienes múltiples formas de presentación y todas son graves, sí, y tiene que ver con la reactivación periódica que hacen los inmunocomprometidos. Sin embargo, cualquier toxoplasmosis puede reactivarse y hacer una toxoplasmosis residivante si hay mediante una inmunosupresión. Un individuo que estaba acá o que estaba acá en una sintomática latente sufre alguna contingencia y su sistema inmune se ve comprometido, entonces puede reactivar esos quistes que estaban latentes y hacer una toxoplasmosis residivante. En el inmunocomprometido, la infección aguda es muy seria dando cuadro de encefalitis, neumonitis, miocarditis, retinocoroiditis y también afectación digestiva y se ha encontrado que la infección diseminada con afectación multiorgánica no es rara en un individuo inmunocomprometido y hay una firme vinculación entre toxoplasmosis y HIV-SIDA. Como te había dicho, las manifestaciones más frecuentes son las linfadenopatías, sobre todo las submaxilares y cervicales y la retinocoroiditis, si este es un fondo de ojo donde se ven lesiones activas y esa lesión progresa, deja una cicatriz que es prácticamente un agujero en la retina, es decir, absolutamente irreversible. Se suele comparar la lesión que deja con lo que provoca, por ejemplo, quemar con un cigarrillo o un celofán, un nylon, que deja ese hueco, ese agujero. Esa es la lesión que deja permanente el toxoplasma en la retina. En cuanto a la toxoplasmosis en mujeres embarazadas, la infección es asintomática en la mayor parte de las gestantes. Las manifestaciones más frecuentes son las adrenopatías regionales, como habíamos dicho, pero la principal preocupación no reside en lo que le pasa a la mujer, sino en que esta infección después se va a transmitir al feto, dando como consecuencia la infección prenatal o toxoplasmosis congénita. Y las secuelas o las consecuencias que va a sufrir el niño por esa transmisión congénita depende del momento en que se infecte la embarazada. Siempre la infección es aguda, es decir, para que exista toxoplasmosis congénita, la mujer se tiene que infectar por primera vez, es decir, recibir esa prima infección durante el embarazo. Si la infección se da en el primer trimestre del embarazo, en ese caso el parásito no atraviesa placenta, hay daños severos por contigüedad y lo más frecuente es el aborto espontáneo. Si no se da el aborto, las lesiones son prácticamente incompatibles con la vida y si nace el niño no tiene demasiado tiempo de sobrevida. Son lesiones severísimas. Si la mujer se infecta en el segundo trimestre del embarazo, el parásito atraviesa placenta y produce en el niño lo que se llama la tétrada de Sabin, cuyos componentes son macro o microcefalia, retinocoroiditis, calcificaciones cerebrales y trastornos neurológicos que obviamente no se pueden evaluar al momento del nacimiento, pero que tendrán alguna traducción clínica a medida que ese niño crezca. Y si la mujer se infecta en el tercer trimestre del embarazo, el parásito atraviesa placenta y puede presentar retinocoroiditis, leve trastornos neurológicos o una combinación de ambos, que es la forma grave cuando se adquiere en el tercer trimestre, o muchos nacen aparentemente sanos. Entonces, estas alteraciones desde severas a leves que puede sufrir un niño por toxoplasmosis congénita es si dejamos que la infección siga su evolución natural. Evidentemente, la medicina interviene para que no suceda esto, para disminuir todos estos riesgos. Entonces, el diagnóstico, mientras más temprano es, más previene los daños con el que va a nacer el niño. Cuando un niño tiene toxoplasmosis congénita, se presenta con lo que se llama síndrome TORCH, que son un conjunto de síntomas y signos que presenta el recién nacido afectado por infección congénita. Y no es el único, el toxoplasma gondi, el que puede dar una afección congénita. Por eso se llama TORCH. ¿De dónde viene la sigla TORCH? TORCH viene la T de toxoplasma, la O de otros virus menos frecuente, la R de rubiolavirus, la C de citomegalovirus, la H de herpesvirus y la S representa el VIH pero está pasida. Todos virus y el único parásito del toxoplasma. Es decir que la infección intrauterina del toxoplasma se parece a las infecciones virales. Cuando un niño nace, por ejemplo, con algún componente de la tetra de Sabin, por ejemplo, microcalcificaciones cerebrales, hay que hacer diagnóstico diferencial porque puede ser cualquiera de estos agentes. La situación ideal es que un niño no nazca con complicaciones por infección congénita y eso se evita únicamente con el control de la embarazada. El control de la embarazada debe ser exhaustivo para evitar que el niño nazca con cualquier tipo de infección congénita. Y si hablamos de la epidemiología, podemos decir que la toxoplasmosis está presente en todo el mundo. Por estudio cero epidemiológico, se determinó que prácticamente el 50% de la población mundial está infectada y el porcentaje varía dependiendo de la región, los hábitos higiénicos y las condiciones sanitarias. Ahora, recuerda este número, 50% infectada. Y recién dijimos que el toxoplasma afecta la retina y da la retinocoroiditis. Y yo antes te había dicho que el parásito va a llegar al ojo si el sistema inmune se lo permite. Estos conceptos entrelazados son fundamentales porque si el parásito siempre llegara al ojo y siempre tuviera vía libre para llegar al ojo, esto querría decir que el 50% que está infectado tendríamos el 50% de la población mundial ciega. Y sin embargo esto no pasa. Eso quiere decir que solo van a aparecer la retinocoroiditis toxoplasmica aquellos individuos cuyo sistema inmune tenga alguna falencia que le permita llegar al parásito hacia la retina. La toxoplasmosis en el mundo, fíjense, los porcentajes varían, inclusive en Europa el porcentaje es más alto y se estima que en Europa del 30 al 60% ocurre por comer carne mal cocida o cruda. Tiene que ver precisamente con los hábitos alimentares. Y esto es importante. Por ahí tendemos a poner demasiado el ojo en la transmisión a través del gato y si bien esto existe y es importante, no es lo más importante. Fíjense, en Europa más de la mitad de las toxoplasmosis se dan por comer carne cruda y no por tener un gato como mascota. Acá te quiero dejar algunos criterios para el diagnóstico de laboratorio. Yo no voy a explicar las técnicas porque eso la tenés que ver en el aula virtual en el bloque correspondiente. Pero sí en cuanto a algunos criterios para el diagnóstico y reforzar algunos criterios. Reforcemos los conceptos de que desde el laboratorio tenemos métodos directos que son los que buscan el parásito y son los que llamamos métodos parasitológicos. Pregunto, ¿podríamos aplicar estos métodos a toxoplasmosis? El parásito, el toxoplasma está siempre en tejidos, está escondido, por lo tanto es inaccesible. Entonces, los métodos directos son poco útiles para el diagnóstico de toxoplasmosis cualquiera sea la etapa o cualquiera sea la forma clínica. Por lo tanto, recurrimos a los métodos indirectos. Recordá, son los que buscan los anticuerpos específicos y son los que llamamos métodos serológicos. Para toxoplasmosis hay distintos marcadores serológicos que se aplican en distintas etapas de la infección y en distintas formas clínicas de la infección. Los marcadores más usados son la IgG, específica para toxo, IgM, IgA y el test de avidez. Estos métodos son muy útiles para el diagnóstico. Entonces, por ser la toxoplasmosis una histoparasitosis, el diagnóstico de cualquier forma clínica es siempre serológico. ¿Y cuáles son los marcadores serológicos en toxoplasmosis? Tenemos marcadores de la etapa aguda y marcadores de la etapa crónica. Si acá hacemos la cinética de anticuerpos, vemos como la IgA y la IgM hacen un pico más temprano que el pico que hace la IgG. Si bien la IgA hace un pico más bajo que el de la M, también disminuye más rápido. Entonces, si dura poco tiempo, es el mejor marcador de etapa aguda. Sin embargo, no son kit diagnóstico que estén muy disponibles en el mercado como si son los de la IgM. Mientras que en la etapa crónica, la IgM hace un pico y luego desciende y se mantiene como anticuerpo de memoria, por eso es un anticuerpo útil para el diagnóstico de la crónica. Eso en cuanto a los niveles de anticuerpos. Pero ahora acá verás una curva que es muy baja en la etapa aguda y que sube permanentemente y sigue subiendo a medida que transcurra el tiempo en la etapa crónica. Y esa es la avidez de los anticuerpos IgG. Fíjate bien como en la etapa aguda esa avidez es muy baja y como en la etapa crónica ese porcentaje de avidez es muy alto. Entonces, tenemos marcadores de etapa aguda IgA y IgM avidez baja marcadores de etapa crónica IgG avidez alta. ¿Sí? ¿Qué es esto del avidez de anticuerpos IgG? No es para nada un método nuevo hace de 1989 lo describió Germán y se basa en la distinta fuerza de unión entre el antígeno y el anticuerpo en la infección aguda y crónica. En la infección aguda predominan los anticuerpos IgG de baja avidez y en la infección crónica predominan los anticuerpos IgG de alta avidez. Entonces, en el diagnóstico de toxoplasmosis se hacen pasos. Pasos quiere decir que primero se hace el primer paso el segundo paso el tercer paso. En el primer paso lo que se hace es determinar la IgG para evaluar la inmunidad es decir ¿está o no está infectada esta mujer? En el segundo paso se determina la IgM específica si se sospecha que esa infección es reciente o aguda y en el tercer paso se determina la avidez de los anticuerpos IgG solo si la IgM da positiva ¿sí? Si da positiva yo estoy casi seguro que es una infección aguda y solo puedo decir que es aguda o no si hago el test de avidez. Si yo tengo una IgM positiva con una avidez baja estoy en la parte inicial de la curva es decir estoy en etapa aguda pero si tengo IgM positiva con alta avidez recordemos que la alta avidez era característico de etapa crónica entonces excluye la infección reciente tener una alta avidez me dice que no estoy en una etapa aguda y entonces ¿cómo puede ser que no esté en una etapa aguda pero tenga IgM positiva? Cuando se da esta situación IgM positiva y alta avidez esas IgM se interpretan como IgM residuales es decir es una IgM que hace un pico y no vuelve a descender queda como si fuera un IgG queda para siempre como residual no es frecuente que suceda esto pero hay individuos que sí lo tienen hay mujeres que sí lo hacen entonces si yo todas las IgM positivas las interpreto como aguda estaría haciendo tratamientos a veces innecesarios ¿cómo se interpreta el test de avidez para anticuerpos IgG? se expresa en porcentajes los resultados entonces si los valores son mayores al 30% se dice que es un test de alta avidez si da entre 20 y 30 es una mediana avidez y se da menor de 20% es una baja avidez ¿cómo interpretamos si un valor nos da alto? si un test de avidez nos da alto se excluye la infección aguda si un test de avidez me da 35, 40, 60% digo mi paciente no está en la etapa aguda si da 20% o menos digo tengo alta sospecha de que esté haciendo la infección aguda el problema es cuando me da en este en este borderline lo que hay que hacer es repetir el test entonces la detección de alta avidez de IgG durante el primer trimestre de embarazo puede considerarse un buen indicador de infección pasada este es el resultado deseado para una embarazada que en el primer trimestre el test de avidez le dé alto porque excluye la infección aguda y permite entonces excluir la infección en los 4 meses anteriores al embarazo y entonces en conclusión ¿cuáles son los marcadores serológicos para cada forma clínica? ¿sí? recordamos tenemos la tosoplasmosis adquirida y congénita los marcadores de la adquirida ¿cuáles son las formas de presentación de la adquirida? puede ser aguda o lo que llamamos prima infección o crónica latente que es la asintomática ¿cuáles son los marcadores para la tosoplasmosis aguda? habíamos dicho la IgA queda específica la IgM específica y el test de avidez bajo menos del 20% con este resultado puedo diagnosticar toxo aguda la toxo latente y crónica tengo la IgG positiva la IgM negativa y el test de avidez alto este es el valor fundamental un test de avidez de más del 30% me dice que la tosoplasmosis es crónica en el recién nacido perdón la tosoplasmosis congénitas se hace diagnóstico en el recién nacido si tengo que esperar que nazca el bebé para hacerle el estudio ¿y qué marcador serológico hago o aplico en la recién nacido? los fundamentales son la IgA y la IgM porque son las que no atraviesan placenta la IgA es un dímero la IgM es un polímero por lo tanto son moléculas grandes y no atraviesan placenta si el recién nacido presenta cualquiera de estas dos inmunoglobulinas positivas para el parásito quiere decir que su rudimentario sistema inmune fabricó estas inmunoglobulinas en vida intreuterina estimulada por ese agente infeccioso si yo en el recién nacido evaluara la IgG también le va a dar positiva solo que esa IgG positiva va a ser la que le pasó a la madre por vía tras placentaria toda la IgG con la que nace el niño es de la madre porque la IgG es un monómero es una molécula chiquita y atraviesa placenta entonces no es útil evaluar las IgG específicas en un recién nacido porque de ese modo estaría evaluando a la madre y no al niño cualquiera de las toxoplasmosis se pueden reactivar dando la toxoplasmosis residivante y en las reactivaciones lo que aparece nuevamente es la IgM específica y acá juega la relación entre el resultado de la IgM con la presentación clínica ¿cómo prevenimos entonces la toxoplasmosis? es importante aclarar que las medidas preventivas están dirigidas fundamentalmente a los grupos de riesgos que son las embarazadas cero negativas es decir con serología negativas o sea no infectadas y los individuos inmunocomprometidos vuelvo a remarcar que hay que tener en cuenta la relación entre los mecanismos de infección y las medidas de profilaxis entonces si los mecanismos de infección para toxo eran fecalismo carnivorismo y vertical fundamentalmente ¿cuáles serán las medidas que previenen cada uno de estos mecanismos de infección? entonces tenemos para prevenir el fecalismo por materia fecal de gatos lo fundamental es la alimentación del gato alimento balanceado que el gato no salga a cazar y la recolección de la materia fecal usar las piedritas para la materia fecal de los gatos ya que en esas piedras el tosoplasma no va a madurar el lavado de manos que es fundamental y no solamente después de acariciar al gato porque si no tienes gato también te tienes que lavar las manos ¿sí? hoy hemos aprendido mucho a cómo lavarnos las manos el lavado riguroso de frutas y verduras que se consuman crudas bajo chorro de agua ¿sí? no hay que sumergirlas en agua sino lavarlas bajo chorro de agua tomar agua segura ¿sí? el agua de red se supone que es potable y si tenemos dudas la hacemos hervir cocinar bien las carnes esta que te muestro no es una carne apta para el consumo hay que cocinarlas bien para evitar la transmisión por carnivorismo y el control de la embarazada el control serológico de la embarazada para tratar a la embarazada y el tratamiento de la embarazada previene la transmisión congénita entonces la toxoplasmosis es una enfermedad donde interviene la transmisión por el gato pero es una enfermedad transmitida por alimentos y la seguridad alimentaria de una población es imprescindible para prevenir todas las etas entre ellas la toxoplasmosis por eso la educación en higiene alimentaria tanto a nivel industrial como a nivel familiar es una medida eficaz para garantizar el consumo de alimentos inocuos y según la OMS la inocuidad de los alimentos es un asunto de todos hasta acá llegó mi clase muchas gracias por escucharme y te dejo un saludo muy afectuoso y te dejo congénita congénita congénita